hola hola bienvenidos a mi cocina hoy vamos a preparar coquitos esto es un dulce muy rico muy delicioso muy fácil de preparar típico en nuestra amada colombia 100% colombiano se encuentra en las panaderías de barrio y este es un dulce que podemos disfrutar en familia con amigos y así darle un toquecito de dulce a nuestra vida ya saben que la descripción del vídeo les dejaré las cantidades exactas de esta receta así que acompáñame a preparar esta delicia muy bien por aquí tenemos un recipiente y como les decía esta receta es súper fácil tenemos coco rallado azúcar clara de huevo y harina de arroz entonces vamos a llevar a cabo nuestra preparación súper fácil súper deliciosa y en cuestión de 10 a 15 minutos vamos a tener nuestra preparación lista para disfrutar entonces comenzamos vamos a empezar a poner dos claras de huevo azúcar una pizquita de sal y un chorrito de esencia de vainilla nos vamos a apoyar de un batidor eléctrico ustedes pueden hacerlo también con un batidor de mano entonces vamos a batir nuestras claras y el azúcar hasta convertir un merengue hasta que haga picos y podemos hacer nuestro siguiente paso que es armar nuestros coquitos entonces comenzamos perfecto ya tenemos un merengue firme estable podemos ver que se hacen picos tenemos una espátula y vamos a poner nuestro coco adicional a esto harina de arroz pero si ustedes quieren poner harina está bien esta es mi receta como a mí me los enseñaron a hacer hay muchas versiones de preparación de coquitos esta es mi versión entonces hoy les traigo esta receta súper deliciosa perfecto lista nuestra mezcla tenemos una bandejita engrasada y vamos a empezar a tomar bolitas ya sea el tamaño que ustedes quieran con nuestra mano y le hacemos como un piquito de esta forma que si son característicos esta receta que es muy deliciosa entonces y ponemos en nuestra bandejita nuevamente tomamos la cantidad que deseamos tratamos de hacer una bolita que es muy deliciosa que es muy deliciosa Gracias por ver el video. 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 Muy bien mis queridos amigos, por aquí ya tenemos nuestros coquitos, nos han quedado súper espectaculares, súper crocanticos. De verdad que este es un producto 100% colombiano, típico en nuestra maga Colombia, en las panaderías se consigue. Y como les decía, disfrutar de este dulce es un verdadero manjar, una satisfacción, porque es un producto que es muy delicioso, muy crocantico y su aroma a coco es inigualable. Entonces vamos a partir a ver qué tal nos quedaron y así vamos a finalizar esta espectacular receta del día de hoy. Entonces vamos a probar, podemos ver su corteza, que es súper crocantica. Entonces partimos y nada más, miren esta delicia de producto 100% colombiano. Huele espectacular y es un producto súper recomendado. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó y así damos finalización a esta receta. Vamos a probar. Definitivamente esto es una delicia, esto es una belleza de producto, súper recomendado. Como les decía, lo encontramos en las panaderías tradicionales colombianas y simplemente es un producto que es muy fácil de hacer y lo podemos realizar para nuestros niños o nuestros familiares. Bien mis queridos amigos, por aquí hemos llegado a la finalización de nuestra espectacular receta del día de hoy. Espero les haya gustado, lo pongan en práctica. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, compartir y nos vemos en una preparación más de nuestro canal Sazón con Sabor. Chao, chao. Chao.